Son tiraditos, son tiraditos ¡Para la sombrita, güey, que pinche solo ahí me deslumbra! Eso, eso, ya No, güey Ya, ya, ya llamo a su prima Ah, chingada Él ya es verdad, güey, pues llamarle Dime vaquero Ah, no, verdad, o no, güey Ahí sí traigo Güey, voy a perder 5 metros, gánale, ya ¡Au! ¡F.U! Mira qué bonita, güey ¡Está va a parar, F.U! Sí la agarró ¡Fui, manol! No, padre, yo lo vi, te calculó Quieres las piedras de ahí, trate de moverlas ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡No, tres! ¿Ya? Empate, soy yo, ahí queda ¡Chance, Marcela, se van a agarrar! Mañana es... Hoy mismo van a sacar esos videos a YouTube ¡No, güey, de verdad está el... ¡Está en la espalda, bolteras! ¿Cómo se bloquea esta madre? ¡Una! ¿Dos? ¡Chance, chance! ¡Me tapa la toma! ¡Ábranse! ¿Cómo se bloquea tu chingadera, güey? ¿Cómo se bloquea? ¡Ah, sí, sí! ¿Otra lucha? ¡Ah! ¡Ay, coño, estos calzones! ¿También, qué va a hacer? ¡Ay, no! ¡Ay, con las piedras de la jeta! ¡No! Nada, sigue ¡Me traigo una olla! ¡Coki, cuídame mi fón! ¡Ahí están tus llaves! ¡Abajo de la cola de ese, güey! ¡Qué buce! ¡Son! ¡Son! ¡Es un trío! ¡Ya, güey! ¡Ya duró mucho! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡Pues ya! ¡ amidst! ¡mó僕 ya! ¡M realizing! ¡ timer os!